En esta tarde vamos a hablar acerca de lo que son procesos contables y sus etapas. A ver, Edgar, ya que no tienes encendido la cámara, para usted, ¿qué es un proceso contable? O ¿quién tiende acerca de lo que visualiza en la pantalla? ¿Recuerden la participación, jóvenes? A ver, Edgar, o alguien más. Ya que le empujo. A ver, ya que le... O Manuel. Son pasos los procesos contables, ¿qué más? A ver, Evelyn. Edgar. En este caso, cuando hablamos del proceso contable, así como mencionó Manuel. Manuel. A ver, Manuel. A ver, Manuel. Se recuerdan que dentro de los estados financieros no estamos hablando solo de un libro. Estamos hablando de los juegos completos de los estados financieros. Entonces, ellos realizan todos los pasos, todas las fases. Por ejemplo, ustedes, al conectarse en la clase, ustedes tuvieron que entrar en la plataforma, dar el link. Entonces, en este caso, cuando hablamos de los procesos contables, ellos tienen que llevar el control de cada uno de los libros. A ver, menciona alguno de los estados financieros o los libros que forman el juego completo de los estados financieros. A ver, menciona uno, ya que le empujo. O alguien que menciona un libro que está dentro de los estados financieros. A ver, Edgar. Ya he mencionado algunos libros anteriormente. Por ejemplo, de los estados de situación financiera, el estado de resultado, el... Antes se llamaba balance general, los estados de situación financiera, el cambio del patrimonio, las notas a los estados financieros. Esos son el juego completo de los estados financieros. Ellos tienen que llevar los pasos o las fases que ellos tienen que llevar dentro de la contabilidad para presentar a los usuarios. Es decir, a los socios o los accionistas que se encuentran dentro de la empresa. Si estamos hablando de un negocio individual, ya estamos hablando del comerciante, del propietario del negocio. Por ejemplo, Manuel, él tiene su propio negocio. Él invirtió dentro de su negocio. En este caso, el contador que está llevando su contabilidad tiene que presentar los libros ante Manuel. Manuel, ¿por qué? Porque él está llevando el control de todas sus acciones. Ya dentro de los usuarios, ya estamos hablando de los socios, de los accionistas dentro de la empresa. Ya estamos hablando del contador general. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, Manuel es el contador general. En este caso, él tiene que llevar todo el movimiento de la empresa, todas sus transacciones, si hubo una transferencia, si la empresa tiene tres sucursales. Entonces, en este caso, Manuel tiene que llevar el control de todas las empresas. Al igual que tiene que presentar a los socios, a los accionistas dentro de la empresa. Ahora, cuando hablamos de los bases de datos, en este caso, ya se refieren al sistema o al almacenamiento de la información que ellos llevan dentro de base de datos. Anteriormente, se manejaba la contabilidad manual. Ahora puede llevar por sistema, es decir, por medio de una computadora o computarizado. En este caso, para llevar o el propósito de la base de datos es que consiste que permite toda la información que ellos llevan al utilizar diversas aplicaciones. Es decir, ellos tienen que llevar, por ejemplo, si uno se confunde o cometen el error de agregar una cantidad, por ejemplo, de 25 mil y era 35 mil. Y al realizar el estado de, el estado resultado, al estado de situación financiera, no cuadra. Entonces, puede verificar en los demás libros. Si uno maneja manual, tiene que realizar, no permite utilizar corrector, menos tachones, ya computarizado. En este caso, se confunde ya automáticamente, se verifica en los demás datos. A eso se refiere cuando hablamos de base de datos. Cuando hablamos de las etapas o fases del proceso contable, dentro de las etapas encontramos lo que es el libro de inventario. ¿Qué lleva dentro del libro de inventario? En este caso, lleva todos los registros detallados de las operaciones que realiza dentro de la empresa. ¿Y cómo está estructurado lo que es el inventario? Está estructurado por los activos, pasivos y capital o patrimonio neto. Se recuerdan que los activos se dividen en activo corriente, en activo no corriente, al igual que el pasivo. Entonces, en este caso, el libro de inventarios lleva todos los registros detallados. Pero, en este caso, ya detalladamente, si observan el ejemplo que ustedes visualizan, ahí aparece el activo, que es corriente. Ya son cajas, bancos, IVA, documentos por cobrar a corto plazo, mercaderías, dependiendo de la entidad o del negocio a qué se dedica. Por ejemplo, ustedes tienen una tienda, por ejemplo, Edgar tiene su tienda. Él tiene que tener su inventario, por ejemplo, jugos, cuántos jugos tan picos, cuántas galletas tipo, a qué precio. Ya en este caso, ya son unidades. Si se dan cuenta, dentro de las mercaderías aparecen 100 grandes. Es decir, ollas grandes son 100 unidades. Cada uno son 65.25. Entonces, si se multiplica lo que es 65.25 por 100, nos da un total de 6.525. Entonces, en este caso, tenemos que sacarle el IVA. Esto es solo un ejemplo del libro de inventarios. Más adelante, vamos a ver detalladamente cómo se realiza un libro de inventario. ¿Dudas dónde vamos, jóvenes? Dentro del balance de situación general de apertura. Después de que nosotros ya hemos elaborado el libro de inventario, nosotros tenemos que sacar lo que es el balance de situación general de apertura. ¿Por qué de apertura? Porque nosotros recién estamos iniciando con nuestro negocio. Es decir, este mes o el año pasado nosotros realizamos nuestro, invertimos nuestro negocio. Entonces, tenemos que realizar el balance de situación general de apertura. Es diferente cuando estamos hablando del balance de situación general ya en sí, el estado de situación financiera. En este caso, solo es de apertura. ¿Cuánto inició el negocio? ¿Cuáles son sus movimientos? ¿Cuáles son sus transacciones? Las clasificamos dentro de lo que son activos, tanto pasivo y capital contable. En este caso, nos hace referencia en el artículo 374 del Código de Comercio. ¿Dudas? Entonces, al igual que al realizar la situación general de apertura, tiene que ir lo que es la fecha, quien realizó, en este caso, el contador. Tiene que ir el nombre, el registro del contador. Por ejemplo, si Jacqueline es nuestra contadora, pero no está registrado ante la SAT, ella no puede realizar la contabilidad o no puede llevar la contabilidad. ¿Por qué? Porque tiene que estar autorizado ante la SAT para poder llevar la contabilidad. Al igual que tiene que firmar lo que es el representante legal. Ahora, lo que son las partidas de diario. Se recuerda que vimos lo que es la partida doble, lo que son el cargo y abono. En este caso, dentro de la partida diario, nos da a conocer, nos da a conocer o se lleva el registro de que ellos realizan día a día. Es decir, si realizaron una compra, se realizaron una venta, qué hubo, si hubo una transacción o un cliente llegó o realizó un depósito. Entonces, es lo que ellos realizan o lo que es las partidas diario, tiene que registrar el movimiento de cada uno de sus transacciones que realizan día a día. Por ejemplo, en este caso, el día 4 compraron compra de mercaderías al contado, 1,500, se con factura 15. En este caso, la partida que daría compras, IVA por cobrar a caja. Es decir, de los 1,500, sacamos el IVA, que es 1,500 dividido 1.12, eso sin IVA. Ahora ya con IVA, 1,339.29 por el 12%. Entonces, nosotros, lo que cobramos o lo que nosotros compramos la mercadería, pagamos de IVA 160.71 a caja, los 1,500. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos la compra donde salió el dinero en caja. Entonces, tiene que ir lo que es la descripción y lo que son sumas iguales. A eso son las partidas de diario. ¿Dudas, jóvenes? Ahora, mayorización de las partidas de diario. En este caso, ya realizamos lo que son las partidas de diario. Tenemos que realizar lo que es el libro mayor o mayorización. Es decir, la T gráfica. En este caso, si pueden observar el ejemplo de lo que es la partida 1, ahí aparece en la cuenta caja, también aparece en la partida 2 caja, en la partida 3 y en la partida 4. Entonces, nosotros tenemos que colocar primero el nombre de la cuenta, es decir, caja. Y como ahí en la partida 1 aparece en caja los 10,000 y colocamos lo que es algo muy importante. Al realizar lo que es el libro mayor, nosotros tenemos que colocar en qué partida nosotros encontramos y la fecha. En este caso, encontramos en la partida 1 los 10,000 y con fecha 5 de mayo. Al igual que encontramos en la partida 2, 120. Y en la partida 3, lo que son 2,240. Y en la partida 4, ahí aparecen, pero ya en el lado del haber. Entonces, conforme lo que aparece, en qué lado nosotros encontramos cada una de las partidas, colocamos. No cambiamos, no cambiamos de lado, no cambiamos solo porque de naturaleza es en el lado del haber, nosotros tenemos que colocar en el lado del debe. Nosotros tenemos que colocar en el lado del debe, no. Dependiendo en qué lado se encuentra la cuenta, nosotros no debemos de cambiar de lugar. Si se encuentra en el lado debe, en el lado debe lo vamos a registrar. Y si es en el lado del haber, nosotros tenemos que registrar en el lado del haber. Ya teniendo, ya registramos todas las cuentas o buscamos todas las cuentas en las partidas, ya no tenemos más cuenta de caja. En este caso, tenemos que realizar la suma de tanto en el lado del debe como en el lado del haber. Ya teniendo la suma, ahora es donde tenemos que sacar o tenemos que ver en qué saldo es, si es saldo deudor o saldo acreedor. Entonces, tenemos que realizar lo que es una resta. ¿Dudas dónde vamos, jóvenes? Balance de comprobación. A ver, Shinny, explícame acerca del balance de comprobación. ¿Tiene que ver que nos tiene la misma suma del deudor o acreedor? El balance de comprobación. ¿Para qué nos sirve el balance de comprobación? ¿Para qué nos sirve el balance de comprobación? Para ver que nos tiren las mismas sumas y tener la misma cantidad. Sí, en este caso, cuando hablamos de balance de comprobación, nos sirve para ver si todos los saldos están bien elaborados, si están correctamente registrados, si no hay error, si nuestro contador no cometió un error. Entonces, al realizar el balance de comprobación, nos sirve para verificar si todos los saldos dentro de los libros que estamos elaborando están correctamente o hay un error. Entonces, eso es el balance de comprobación. Nosotros tenemos que realizarlo o asentar mensual o trimestral o semestralmente, dependiendo del propietario o dependiendo del contador. Acá, cuando se elabora el balance de comprobación a eso se refiere. Si pueden visualizar el ejemplo del balance de saldo del libro mayor, en este caso se puede trabajar de un folio a doble folio. Cuando hablamos de lo que es el balance de saldo, nosotros ya teniendo el libro mayor, entonces nosotros tenemos que sacar el saldo de cada una de las cuentas. Si pueden visualizar lo que es el ejemplo, tenemos lo que es 10,344. Eso es el saldo de caja. Y ahora tenemos los 10,344. Es un saldo deudor. Préstamos bancario es un saldo acreedor. Ya directamente nosotros tenemos que sacar el saldo. Cuando es a doble folio, tenemos que realizar una resta. Cuando hablamos de las partidas de ajuste, en este caso lo realizamos al final del ejercicio contable. Es decir, nosotros tenemos que ver si, por ejemplo, realizamos o tuvimos una ganancia, tenemos que registrar esa ganancia. Si hubo un aumento o hubo una disminución de cada uno, dependiendo de qué cuenta estamos realizando. Pero las partidas de ajuste se realizan al final del ejercicio contable. Lo que son las partidas de liquidación y cierre. En este caso, al realizar lo que son el estado de resultado, el balance de situación general, y tenemos que realizar una hoja de trabajo para poder realizar la partida de liquidación y cierre. Ahora, si ustedes lo pueden, se pueden trabajar de dos formas. Lo podemos realizar directamente dentro de lo que es el estado de resultado, del balance de situación general, o del costo de producción. Ahora, si nos confundimos al realizar directamente de cada uno de los libros, lo podemos realizar una hoja de trabajo de 12 columnas, o de 13 columnas, dependiendo si hay costo de producción. Ya teniendo todo en la hoja de trabajo, nosotros realizamos lo que son las partidas de liquidación y cierre. Es decir, cuando realizamos lo que es las partidas de liquidación, estamos hablando que liquidamos o eliminamos las cuentas. Por ejemplo, si ustedes visualizan lo que es la partida 1, en este caso, ya estamos hablando del costo de producción, pérdidas y ganancias, es decir, el total. Lo podemos entender, lo que aparece en el lado debe, o lo que aparece en pérdidas y ganancias, solo es de cambiar de lugar. Si pueden, por ejemplo, todas las cuentas que aparecen en el lado del activo, lo cambiamos y lo pasamos al lado del pasivo. Y todas las cuentas que aparecen en el lado del pasivo, lo cambiamos o lo pasamos en el lado del activo. Es decir, al realizar el libro mayor, nos tiene que dar el saldo, o es decir, que se queda el saldo en cero. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de partida de liquidación y cierre. En este caso, se realiza al final o terminar el proceso contable. Ya realizando las partidas, o nosotros ya terminando la hoja de trabajo, tenemos que trasladar todas las partidas en el libro diario. Ya pasando el libro diario, tenemos que modificar o actualizar el libro mayor. Es decir, tenemos que actualizar el libro diario y el libro mayor para poder checar a la conclusión o al objetivo de liquidar esas cuentas. Es decir, eliminar las cuentas y el saldo tiene que quedar en cero. Ya tiene que tener, al igual que tiene que haber, una partida, una reapertura de partidas. ¿Dudas, jóvenes? En este caso, cuando hablamos de los ejercicios contables y ejercicio fiscal, ¿alguien de ustedes tiene una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de lo que es ejercicio contable o cuál es la diferencia entre ejercicio contable y ejercicio fiscal? A ver, a ver, En este caso, cuando hablamos del ejercicio contable, estamos hablando del tiempo, del periodo que la empresa realiza su contabilidad o la actividad económica, tanto lo que es patrimonial como financiera. Es decir, cuando hablamos del ejercicio fiscal, ya estamos hablando del lapso de un tiempo de un año. Pero en este caso, el ejercicio contable, uno lo puede realizar por periodos menores. Es decir, uno puede elaborar sus estados financieros cada mes, cada trimestre, cada bimestre o semestre, dependiendo de la persona cómo elabora sus estados financieros. Ahora, cuando hablamos de lo que es el ejercicio fiscal, en este caso, ya estamos hablando del fisco. Es decir, cuando hablamos del fisco, ¿cuáles son los impuestos que nosotros debemos de pagar ante el Estado? Es decir, en este caso, tanto lo que es de propiedad de la persona o de una sociedad, ya estamos hablando o ya está estipulado. Es decir, ya está bajo ley que nosotros tenemos que cumplir con el ejercicio fiscal. En el artículo 74 del LAT, nos habla acerca de lo que es el que nosotros tenemos que presentar o realizar nuestro ejercicio fiscal, es del 1 de enero al 31 de diciembre y de cada año, es decir, del mismo año. En este caso, del 2021, ya estamos hablando del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso es el ejercicio fiscal. ¿Dudas, jóvenes? Dentro de lo que es el ejercicio extraordinario para empresas que son propiedad de una persona o de una sociedad, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿Qué entiende usted por ejercicio extraordinario? Tanto de, para una empresa o una persona. ¿Qué entiende usted por ejercicio extraordinario? ¿O alguien de ustedes? En este caso, cuando hablamos de lo que es el ejercicio extraordinario para empresas que son propiedad de una persona o de una sociedad. En este caso, se llama ejercicio extraordinario cuando nosotros vamos a presentar nuestro estado financiero menos de un año, es decir, estamos hablando a corto plazo. Y al igual que en este caso, estamos hablando del inicio de las operaciones que realiza la entidad o lo que es una persona individual o cuando también la empresa o la persona clausura sus operaciones o clausura la empresa, es decir, cierra, se cierra la empresa y ya no va a tener movimientos acerca de sus transacciones. El ejemplo que aparece en la pantalla, por ejemplo, si hablamos de una empresa, ya sea de una propiedad ya sea de propiedad de la persona o de una sociedad, no importa si es una sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad en comandita simple o por acciones. En este caso, inicia sus operaciones comerciales en cualquier momento o en cualquier tiempo. Por ejemplo, si nosotros somos una sociedad, iniciamos nuestras operaciones comerciales, por ejemplo, el mes de abril o el mes de marzo, iniciamos con nuestras operaciones. En este caso, el cierre contable obligatoriamente tiene que efectuar el 31 de diciembre, es decir, nosotros tenemos que presentar nuestro cierre contable el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque ya está estipulado en ley, nosotros no podemos cambiar o no podemos presentar en otro mes, sino que tiene que ser el 31 de diciembre. Por ejemplo, don Tomás del Campo inicia una venta de granos básicos el 1 de abril del 2019. Su primer cierre contable tiene que hacerlo el 31 de diciembre. este periodo de nueve meses recibe el nombre de ejercicio extraordinario. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, él inició su operación el 1 de abril del 2019. Ya el cierre fiscal en este caso es el 31 de diciembre. de los nueve meses que él elaboró, ya le llamamos ejercicio extraordinario, porque ya no está dentro del de un año, sino que ya es extraordinario, ya está fuera del periodo fiscal. a eso se refiere cuando hablamos de lo que son ejercicios extraordinarios. ¿Dudas jóvenes? No, señor. Gracias. Gracias. Gracias.